Afirma que el Ministerio de Hacienda distorsiona las cifras de la inversión que han hecho los gobiernos del PLD en el sector de educación. Tenemos a Francisco Medrano desde la Casa Nacional del PRD con estos detalles. Saludos, Francisco. Así es, gracias. Buenas tardes. Miguel Vargas Maldonado consideró que se trata de un sofisma a las revelaciones hechas por el Ministro de Hacienda en el sentido de que los gobiernos del PLD son los que más han invertido en la educación. Vargas Maldonado adelantó que el PRD da todo su respaldo moral a las organizaciones de la sociedad civil que luchan para que en el Congreso Nacional se asigne el 4% del Producto Interno Bruto al presupuesto del Ministerio de Educación para el año 2011. Aquí no se trata de montos, aquí se trata de porcentajes. Y no hay duda que en los gobiernos del PLD los montos del presupuesto han sido superiores. Por lo tanto, estamos hablando del 4%, no de un monto específico de inversión en educación. Que debieron haber invertido. Si se duplica el presupuesto, hay que duplicar la inversión en educación también. Porque un porcentaje del presupuesto nacional de un 16% o del Producto Interno Bruto de un 4%. Asimismo, Vargas Maldonado se mostró positivo en los resultados que arrojará la reunión de la Comisión Nacional Ejecutiva y de la Comisión Política del PRD, donde se ratificarán los miembros de la Comisión Nacional que realiza la convención de esa organización. Por el momento es todo. Desde la sede de la Casa Nacional del Partido Revolucionario Dominicano, retornamos con ustedes al SEC de Noticias. Muchas gracias. Gracias, el Tribunal Superior.